hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a padre de familia sigo recogiendo monedas de plata en la ciudad de cuajo en este evento de las vegas en cuajo vamos a ver estos casinos con todas estas monedas no quiero bueno si venga vamos a eliminar a esa el personaje mientras que nos está dando misiones de comprar el amigo peter ahí está vamos a eliminar ese personaje gracias a quagma el toma toma y las cajas muy bien más tarjetitas de oro y otras balas mágicas vuelven a otro casino tú que voy a limpiar mientras que sigo dando un repasito por cuajo que acabo de recibir dos monedas de oro muy 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 interesantes vienen por allí otras cinco tarjetitas de oro las balas vamos a que me quite otro casino tux de en medio para seguir apostando por llevarme a ese personaje que está esperando cerquita del super casino muy bien todavía queda alguna balita por recoger y que cerquita estamos nada más y nada menos que una solo falta hoy 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 hay que mandar a guagma a ir así a strip show cuatro horas para conseguir el recurso que me hace falta para quitarme el casino tux de en medio y todos los demás personajes seguirán también el mismo camino a trabajar ya sabes que entro cada cuatro horas voy a recoger este dinero con la aspiradora de consuela y subo al nivel 38 bueno eres vale pues me parece fantástico que lo pienses pero sin decir para brotas vamos allá mira donde estaba las balitas mágicas en ese edificio ya tengo todas no es necesario que vaya a liquidar a un casino tux bueno sí por las cinco tarjetas de oro que tiene más moneditas de plata más moneditas de oro por todos lados y ya sólo quedan los trajes y las cartas mágicas me quedan seis y las puedo conseguir en la ruleta de oro nada más y nada menos que tengo 66 monedas acumuladas no creo que falle venga vamos con la primera ha puesto a negro y sale rojo aquí sólo me llevo una tarjeta dorada ya sabes me quedan seis trajecitos sigo apostando a negro y vuelve a salir rojo pues soy cabezón y sigo apostando a negro para que esta vez salga negro ya sólo quedan cinco trajes esas tres estupendas tarjetas de oro también las quiero coleccionar esta vez cambio a rojo para que salga negro la ley de murphy nueva apuesta a rojo ojito que me quedan cinco aciertos ahora son cuatro sigo adelante venga cambio de color no vamos a rojo engañando así a la máquina a ver si ahora sale rojo pues va a ser que si me quedan tres de los trajes ahora si la engaño me voy a ar negro hay posibilidades ninguna sale rojo necesito tres trajes nueva mente rojo me había quedado ahí paradito esperando a ver qué pasaba por fin sale negro me quedan dos trajes muchísimas oportunidades en esta ruleta para ganar los dos trajes que faltan sigo apostando al negro para que salga rojo para que salga rojo uy si me la juego a verde en una baza nada vamos a negro todavía por fin queda un trajecito y me lo juego en rojo a ver si hay suerte a la primera va a ser que sí ya tengo todos los trajecitos de la colección de este personaje me faltan esas cartas sólo dos y se consiguen con los paquetes de tabaco tengo uno vamos a utilizarlo a ver si consigo esa baraja de cartas de magia vamos peter ya te están esperando ahí la casino dale lo tuyo y lo de más allá con esa primera cajetilla de tabaco peter sube al nivel 19 lo celebramos y si hay ahí una de las cartas me queda todavía un paquete de tabaco para los casinos workers vamos 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 a ver que queda sólo una carta perfecto tengo toda la colección de este personaje candadito amarillo recibo con los brazos abiertos a pen gilet my partner let me do all the talking no me he enterado de nada pero me gusta lo que dices pen gilet le da la bienvenida impersonator peter con behind the curtain es la misión y este personaje pen gilet también tendrá misiones para presentarse en la ciudad de cuajok quedan poquitos días para acabar este evento pero aún así atención a la ruleta de plata me la voy a jugar a por 5 me llevaría 20 tarjetas de plata y 5 cajetillas de cigarros no creo que me la voy a jugar es que no tengo nada más que fabricar aquí habría que esperar a que se lanzaran más decoraciones y edificios me la voy a jugar a oro a ver tengo 40 monedas venga venga vamos a por la tarjeta arco iris a ver si hay suerte va a ser que no ha salido rojo yo creo que me la voy a jugar un par de veces más quizás 3 hasta quedarme con 30 vamos a darle vueltas sigo jugando a la banca la banca la banca toma 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 acabo de conseguir 15 tarjetas de oro y una tarjeta arco iris eso significa que la misión traste de rainbow hay que utilizarla para comprar en la tienda un nuevo personaje diabeto el niño bola madre mía diabeto pobrecito que no tiene ni brazos solo manos termino la misión traste de rainbow y ahí está el chiquitín cantado amarillo abierto mamá puedo comer galletas mar almejoso pobrecito si es el niño globo habrá que ayudarle a que se ponga en forma pertenece a la colección mafia soldiers cuando tenga todo me darán 35 almejas doradas tengo a diabeto después de haber conseguido a pen y le madre mía que bien me lo estoy pasando en este evento de los casinos en cuajos estos dos personajes vienen con misiones que haré más adelante porque ahora lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando padre de familia hasta luego y 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